Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Don Roberto Centeno, usted es una persona que conoce muy bien lo que han sido las relaciones de España con Argelia. De hecho, usted trabajó como CEO en una de las principales empresas de energía de España y estuvo en las negociaciones con el gasoducto, con Argelia. ¿Qué supone que España y Argelia rompan prácticamente relaciones y que Argelia se ponga casi en pie de guerra contra la España de Sánchez? Bueno, es un auténtico desastre sin paliativos. La verdad es que el daño mortal que está haciendo a España y a los españoles este canalla guerra civilista, sátrapa y traidor a España es absolutamente inaudito. Mira, te voy a contar un hecho que viví, precisamente, que ilustra muy bien este tema. Cuando nosotros, y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a mi querido jefe y amigo Rafael del Pino, el creador de Ferrovial, que en paz descanse, el más grande empresario de todo el siglo XX, que firmé con él los acuerdos mayores de gas con Argelia, nos invitaron a Rafael del Pino y a mí a la inauguración de la planta mayor de licuación que está cerca de Orán y a la que asistía el entonces presidente del gobierno, que también, que en paz descanse, Waribu Median. Después, eso lo hicieron en una playa, en una serie de dunas y en toda una serie de tiendas de estilo árabe y sirvieron, pues, lo típico, la comida típica del cuscús, los corderos y tal y cual. Cuando terminó la comida, se acercó un policía y nos dijo que el presidente Waribu Median quería vernos a la delegación, como él decía, a la delegación española. Entonces, fuimos para allá, Rafael del Pino y un servidor, y entramos en una jaima preciosa, muy bien decorada, donde estaba el mítico Waribu Median. Waribu Median fue realmente el creador de Argelia. Era un hombre de una clarividencia, de una inteligencia, de una integridad moral, que tenía un magnetismo increíble. Bien, y el mensaje que le dio, después de saludarnos muy amablemente, el mensaje que le dio a Rafael del Pino fue el siguiente. Mire usted, don Rafael, cuando vuelva usted a España, dígale al gobierno de su país que el país más importante económicamente, militarmente, de todo el Magreb es Argelia, no Marruecos. Los países del Magreb ya saben ustedes que son Marruecos, Argelia y Túnez. Y que, por lo tanto, las relaciones con Argelia deben ser prioritarias. Algo en lo que Rafael del Pino, su inteligencia y sagacidad habituales, estaba 100% de acuerdo. Es decir, las relaciones con Argelia. Argelia es el país más importante, con diferencia de todo el Magreb. No se equivoquen ustedes que fue lo que le dijo Waribu Median a Rafael del Pino para que lo transmitiera al gobierno de España. Bueno, y ahora este miserable ha roto, ha tirado por la fregadera las relaciones con el país más importante del Magreb. Bueno, las consecuencias económicas van a ser dramáticas. Vamos a perder una cantidad de importaciones que van a superar los 3.000 millones de euros. Y que, tengo que decir una cosa, buena parte de estas exportaciones a Marruecos las hacen empresas del IBEX. Y a las empresas del IBEX no tengo más que decirle que se jodan. Porque son los que están sosteniendo con los medios de comunicación que ellos pagan y financian a través de su publicidad, están sosteniendo a este gobierno de canallas que están llevando a España a la ruina. Verdaderamente, el tema es gravísimo y como Bruselas no pueda pararlo y conociendo como conozco a los argelinos, los argelinos son gente muy seria, gente muy orgullosa, gente muy patriota y no se van a mover un milímetro. Verdaderamente, este canalla de Sánchez está destruyendo este país de una manera que va a ser irreconocible. Porque arreglar todo lo que él está destruyendo es prácticamente imposible.